Por delante de los intereses de partido, por delante de las diferencias entre siglas, bueno, en esa demanda ciudadana, hoy creemos que estamos dando un paso adelante y estamos demostrando con los hechos que efectivamente, si hay voluntad política, si hay generosidad y hay valentía, se pueden hacer acuerdos priorizando la ciudad de Barcelona por delante de intereses particulares. Hoy avanzamos con una propuesta de acuerdo de gobierno de coalición con el Partido Socialista, con quien llevamos meses hablando, donde en base a programa, en base a políticas de cambio, para hacer frente a la desigualdad, para garantizar derechos sociales, para darle impulso a la economía y generar ocupación, para impulsar nuevos sectores innovadores y de economía social, para avanzar en transparencia y en participación ciudadana, en base a políticas concretas, hoy damos un paso adelante para ser más, para sumar en base a objetivos, en base a propuestas. Evidentemente que hay diferencias entre nuestras formaciones, evidentemente no somos la misma formación y hoy no nos fusionamos, sino que hacemos una propuesta de trabajo conjunto, donde cada uno manteniendo sus diferencias, nos ponemos de acuerdo en base a los intereses de la ciudad de Barcelona. Nosotros, este pacto, este acuerdo de gobierno, es pensando para Barcelona, desde Barcelona y por Barcelona, no hay que vincularlo a posibles pactos o alianzas en otros niveles, ni a nivel nacional ni a nivel de Estado. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo que pensamos que los ciudadanos nos han pedido, porque los ciudadanos sí hacen el esfuerzo y el compromiso cívico de votar, y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo y el compromiso de hacer gobernables las instituciones y llevar a cabo nuestros programas electorales respectivos desde las diferencias que tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora vendrá una contienda electoral, donde nosotros, evidentemente, vamos en partidos y candidaturas diferentes, y en nuestro caso, nuestro objetivo es derrotar a la derecha, echar a Rajoy y, en nuestro caso, que Pedro Sánchez sea el futuro presidente del Gobierno.